Y la comunidad latina que reside en el estado de New Jersey está a la expectativa y completamente emocionada ante la posibilidad de que pronto exista una ley que le permita a los indocumentados acceder a una licencia de conducir. Y es que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Nueva Jersey se discute ahora mismo un proyecto de ley que pretende conceder este beneficio a inmigrantes sin papeles con miras a mejorar la seguridad del estado. Todo apunta a que la medida se convertirá pronto en ley, pues cuenta con el respaldo de la Comisión de Vehículos y Motores de Nueva Jersey y hasta del mismo gobernador estatal. La noticia cayó literalmente en el mejor momento a los hispanos que residen en ese estado ya que apenas hace unas semanas comenzaron a sentir el embate del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE pues se han registrado varias redadas en distintos puntos del estado. Además, hay ciertas agencias locales de la ley que están cooperando con inmigración al entregarle a indocumentados que son arrestados hasta por no tener licencia, una práctica muy común en estados como Georgia y Carolina del Sur, entre otros. Eso sería una buena ayuda para la comunidad hispana porque es mejor que nos den la licencia en vez de andar sin licencia porque andar sin licencia es un problema para la policía y para uno también sería una buena solución para uno de hispano. Y en estos momentos alguien que no tiene licencia, ¿qué consecuencias enfrenta? Pues la consecuencia que enfrenta es arrestado y ser deportado de una vez, porque así está la ley. Hace una semana yo venía con mi amigo del trabajo y el policía me pidió documentos igual que el que viene manejando, o sea que ahora si lo paran tienen derecho de pedirle documentos a todos los que van en el carro. Entonces la licencia sería muy importante para nosotros los hispanos. ¿Y cómo te sentiste cuando supiste que había un proyecto de ley que era para eso? Pues contento, esperando a ver qué Dios dice. Y Mundo Hispánico continuará dándole cobertura a este hecho que podría convertirse en un acontecimiento histórico en el estado de New Jersey. Reportando desde la ciudad de Trenton, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio a primero aquí. Recuerde, lo vio a la ciudad de Trenton, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico.